No. Teatris, Teatro Club, que es el lugar, y recién charlábamos con dos músicos que llevan al mundo, han recorrido el mundo con su música, bueno, lo charlábamos con Pato Duvalde y con Luis Salinas, y quiero consultarle al invitado al lugar que estrena esta noche, ¿qué le hace falta de artista para sentirse cómodo y poder expresarse de la manera correcta, con la verdad siempre? Primero, el afecto es importante, la onda energética del lugar, del tipo que te trae, porque estamos haciendo algo que tiene que ver con el corazón, con los sentimientos, y es muy importante llegar a un lugar que no sea frío, que no sea solamente que la cosa tenga el sentido utilitario y nada más, que no todo lo tenga que hacer uno desde... Entonces cuando llegás y el que te recibe tiene una cosa efectiva, y como que estamos en la misma, de alguna forma, eso es lo que siento acá, eso es como, para mí por lo menos, algo muy importante. Después, por supuesto, las cosas técnicas que se necesitan para tocar, y la energía del lugar. Yo siempre digo que las músicas no son notas, lo que importa es lo que hay atrás de las notas, y con los músicos, por eso es muy importante con quién tocas, con qué músicos tocas, que quieras, que entiendan que la música es la estrella, y cuando todo el mundo está en eso, se produce para mí la fiesta, y se produce lo que tiene que producirse en un concierto, y es muy importante la energía, y la energía tiene que estar en todos lados, además del público que venga. La química y la sinergia, ustedes sabrán entender que estamos en el modo prueba aún, o en el modo aún previo a la inauguración, por eso escuchamos un taladro o algo por el estilo, porque están laburando un montón. Obviamente. ¿Están ensayando? Los músicos, los músicos, están ensayando. Sí, obviamente, hay miles de cosas. Lo bueno que tuvo, va, y por ahí lo más interesante que tuvo el lugar, que lo hicimos en menos de 90 días. O sea, verdaderamente se hizo una reciclada de un espacio que se renovó, pero sabíamos que no teníamos tiempo. Y que, bueno, buenísimo que podamos llegar hoy a lo que son los inicios de todos los eventos que hay en verano, que son muchísimos, que desde ya los invito a que entren a Teatriz Club, que está en Facebook, Instagram, en todos los, o mismo en la página que es teatrizclub.com, para ver toda la grilla, porque obviamente hay muchísimas cosas muy interesantes. Empezamos con Luis, encantadísimos, y bueno, todo es contrarreloj, y por eso pasa eso. Una vida contrarreloj para todos. Ahora, ayer nos contabas la búsqueda del lugar, por eso el comienzo con Luis, y todos imaginamos que, claro, desde tu costado artístico musical que conocemos, y este lugar va a haber de show, de bandas, pero no es así. La idea es una búsqueda distinta. Yo creo que nosotros básicamente lo que buscábamos era que el lugar ocupara un espacio que no estaba ocupado. O sea, lo que hablaba con Luis hoy, dentro de lo que es la oferta que hay en la ciudad, hay muchos espacios que son de música, y que ya son, y que están bien, y que deben seguir trabajando, y que deben estar brindando algo que ya está, que está metido. AVI, Casa Rock, Liverpool, GAP, son todos espacios que obviamente los hemos tocado en todo, y tiene lo suyo. Y obviamente teatriz no tiene que ocupar otro espacio, porque si no es como que siempre nos quedamos dando vueltas sobre lo mismo, y lo que no debería pasar. Creo que la sala, nosotros cuando la pensábamos, pensamos como para que pudiera ser maleable para muchísimas cosas, en los cuales entra teatro, en los cuales entra música, entra stand-up, entran hasta capacitaciones, lo que quieras. Podés hacer charlas, podés hacer un montón de cosas que la sala está preparada para eso. Eso en un formato que no está ocupado, que ya es un poco eso. Es una sala que ronda las 200, 250 personas. No más que eso. Y con la comodidad que proponen, Martín Pugliese va a hacer stand-up, va a venir Darío Stasraiber también, el filósofo, a hacer su laburo. Viene Polo, viene Polo, el viernes está Polo con cuelto de un chalchalero, viene Guilespi, viene... Guilespi, Marcelo González Guilespi. Amor estango, sí, hay mucha grilla que está buenísima, que también se vayan enterando, porque mucho de esto es todo contrarreloj, y verdaderamente está buenísimo que vayan encontrando la información de lo que hay. Pero el formato es muy variado. La idea es que la gente, cuando venga, tenga muchísimas posibilidades. Y después, por el otro lado, cuando no haya ojos pautados, la idea es que la sala funcione como una sala de varietés, donde puedas venir, disfrutar de los cócteles, sentarte a tomar algo y demás, y que se abra el escenario y pasen cosas chiquitas. 15 minutos de una cosa de teatro, de stand-up, de música, y vayas conociendo un montón de artistas que no conoce la ciudad, mucho de Mar del Plata, que hay gente que es súper talentosa, que por ahí no tiene ahora la capacidad de llenar una sala, entonces siempre las producciones que quedan en la nada, y la idea es que se expongan, que si venís a una sala llena y tenés 15 minutos para mostrar lo que hacés, obviamente, eso empieza a generar que todo pase de forma distinta. Siempre pregone que nosotros tenemos una duda cultural con la ciudad, y creo que un poco la materialización de teatrices es como para tratar de ver si apaleamos un poco eso. Bueno, un casting en vivo, Bautizo, con Luis Salinas y su hijo. Esta noche se prepara un bautismo especial, es el show de siempre, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, vamos a tocar cosas del último disco, del Tren, y algunas otras cosas que nos vayan pasando. Yo quiero decir que antes de tomar, de elegir el lugar, me hablaron maravillas de la gente que agarró este lugar, desde un lugar artístico, desde otro... Entonces yo ya estaba muy contento de la posibilidad de volver a hacer un ciclo en Mar del Plata, tenemos tres conciertos aquí, y cuando entré, ahora ya cerró todo. Solo tengo la ansiedad de tocar esta noche con mi hijo y compartir una vez más en un lugar que ojalá que me vuelvan a llamar. Sí, por supuesto, creo que hay dos o tres jornadas más para esperarlo. No, 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 por favor. El señor Luis Salinas, un beso para Rita, para el personaje de su hija Rita, Alejandro Dualde, que más conocido como Pato, y Teatris Club, que hoy será su estreno, tendrá su estreno, y estamos aquí en un día, que supongo en un par de años... Sería memorable. Sería memorable, señores. Teatris se abre de esta manera, esta noche, en Mar del Plata, Luis Salinas y Juan Salinas, su hijo. Impecable, Jerez, muchas gracias.